Es aquí Belfort comentando en un nuevo vídeo y estamos aquí en World War 2 Y si chavales, ya hacía tiempecito que no traía este vídeo al canal y sobre todo nunca una modalidad que nunca ha hecho Que ha sido abrir suministros Y para eso estamos aquí chavales, estamos aquí para abrir 20 suministros que tenemos por aquí Tenemos aquí 3 normales, 6 raros y 11 suministros infernales Y vamos a ver lo que nos toca Vamos a ir por aquí Eh, no, súbete A ver si aquí hay una pelotilla ¿Tiene pinta de que hay algo? Confirmamos, confirmamos si está la pelota Mira la pelotilla Eh, vaya autopase que me he hecho Vamos a jugar, jugaremos, perfecto Eh, 1, 2 y 3 Bueno, esto es una cosilla y otra Voy a dejar el balón por allí Y vamos empezando con los suministros Vamos a ir abriéndolos Ya estoy muy contento chavales, estamos a punto de llegar a los 350 Faltan ya poquitos suscriptores para ello Y vamos a ir abriendo Vamos a ir abriendo primero los comunes Vamos a ver que nos puede llegar a tocar aquí Mmm, no tiene muy buena pinta eso Bueno, bueno, la tarjeta legendaria Bueno, bueno, que dentro de lo que cabe Chaval, flipa, eh Me gusta la cinemática que le han puesto al juego La verdad Vale, vamos a ver Pim Cae otra cinemática Bueno, bueno, bueno Eh, eh, eh Vale Uh, la radial esa si la quería yo Porque me gusta la verdad Ese ha me volado Vamos a tirársela aquí Ahí Vamos, es que os caiga la cabeza Plim Uy Vale, vale Bonificación Vale, vale, vale Ya nos queda un poquito todo aquí Vamos a ver Estoy viendo que este Call of Duty Mmm Está teniendo unas cuantas quejas Vamos a abrirlo raro Vamos a abrirlo raro Y Infernal, a ver Una Vale, vale Una tarjeta infernal Vale, vale Está teniendo bastantes fallos este juego Que dentro de lo que cabe Pues Tampoco es Tampoco tiene tantos buenos fallos Pero Chavales, una cosilla de que Un poquillo de información que voy a dar al canal De que básicamente el modo liga se lo están cargando bastante De que no puedes jugar con tus compañeros Ni Gran parte de eso Entonces La verdad que se están cargando un poco así en el juego Y bueno Que Son ellos, son su juego Y preguntaréis por qué ya no subo tanto Call of Duty Como yo subí a Black Ops 3 Del otro canal Así que Dentro de lo que cabe Os lo voy a poder explicar un poquito Vamos a abrir Otro por aquí Es básicamente eso Que Uy Uy Casi No me va a salir ni una épica Vaya No me va a salir ni una épica No Vale Entonces como he dicho Que yo antes subía más Call of Duty Black Ops 3 Al canal Que la verdad que me parecía un juego muy bueno En comparación Que este también me gusta muchísimo Y la verdad que pasa es que El modo liga Y todo eso Pues No es un No es una de las mejores Call of Duty En ese modo de juego Que yo esperaba que fuera Eh, eh, eh Madre mía Chaval Madre mía Lo que se va a poner A la Kutuboush La Cavani Vale, vale Vaya épico Que nos acabamos de sacar aquí Debajo de la manga Que bueno chavales Que la verdad es que La verdad es que Me está gustando muchísimo Como estáis apoyando Y los directos A saco Eh, duplicado No sé si será por pasta de duplicado Que todavía no sé Que se hace con la pasta aquella Solamente Coger Más que otra cosa Es coger Eh, mira Eh, eh, eh Vaya, vaya Está guapa, está guapa Es de Aerotransportada Que es una de las que yo utilizo Eh, solamente Juego Más que otra cosa Duelo por equipo Y algún que otro dominio Toma la bandera un poco Pero Tampoco es que el juego Este llevándose A gran parte de nuestro nivel Vale, vamos a ver También muchos me habéis preguntado En el canal Por qué ya no grabo con Baicero Que ya grabo más con Edu ahora Si se supone que Estábamos peleados Yo en ningún momento He estado En ningún momento Estoy peleado con ningún youtuber Quedan de estos 5 Y de estos quedan 2 No me habrá hombre Mi cara Eh, la verdad es que Yo no estoy peleado con ningún youtuber Lo que pasa es que Eh, estamos cambiando Básicamente el horario De grabar Y todas esas cosillas En el cual Yo Aunque Él parece que No puede Muchísimas veces Y Yo sí Horario diferente Otro épico Plaga Vale, vale Me traje 10 visillas Pero mira Buena que es Eh, por así decirlo Que Diferente estamos horarios Para grabar Otra cosa De que él Para grabar Se tira 3 horas Y a lo mejor Con un vídeo Otro épico Seguido Vaya Para SMG Para MG15 Va, dentro cabe Flipa Entonces que eso Lo que voy a decir Chavales De que a lo mejor Ya vais a ir menos vídeos Con Baicero Menos vídeos con Edu Eh, también estoy intentando Otro épico más Vaya Y entonces Eso chavales Que Vamos a abrir El último que queda aquí Y primero Vamos a ver los dos épicos Y que bueno chavales Que la verdad es que Ya vamos a terminar Casi por aquí el vídeo Uy, ya nos cae otro épico Y te cagas Es la plaga Me he enseñado un poco Ya vení por la arma Que me ha tocado Que no sé exactamente Para qué me ha tocado Porque no me acuerdo Pero bueno Vale Madre mía Flipa, eh El primer épico Que me sale del juego Y vamos a echar la última Eh, venga Vamos Plim Uy, que se nos quedó pillado Vale, un épico Bueno Dentro lo que cabe Vale Vamos a ir por aquí Enseñando un poquito esto Ya he comentado bastante Lo que Estábamos diciendo A ver Divisiones Para esta me han dado una Que me han dado Esta Bueno Espeguilla Bueno Esta está mejor Vale, vamos a ver Oye, mira Esta está bien, eh ¿Por qué me sale esta? Vale, vale, vale Vamos a ver Que aquí creo que me habían dado Una pareda de transportada Que está bastante bien Mira, mira Esta me ha molado también, eh Para de infanteía Creo que me han dado Una Épica Que esta es la que yo tenía De enfermero Y el guardia Está bien, eh Está bien Está muy bien, la verdad Vale, para este nada Para de montaña Si es el que me han dado Entonces No ¿Para cuál me han dado el épico? Para la transportada Tampoco Sé que me han dado Un legendario Pero, pero bueno Me han dado también Unas cuantas más cositas Que la verdad Este me ha molado Me ha gustado Vale Este es con el último camuflaje Que nos quedamos De la PPSH Se va un poquillo Pero bueno Vamos a poner aquí Un poquillo Los aspectos épicos Que nos han salido Se va bastante Pero bueno Vamos a irnos por aquí A ver Soldado Por aquí Por aquí Para la Esta Vamos a una ficha De desbloqueo Y me nos ha tocado Esta Que la verdad Que a lo mejor Tendré un vídeo Con ella Quien sabe Si le apoyéis mucho Este vídeo Al canal Por el que tengáis Un vídeo con esta Que la verdad Que tampoco Una arma que veía yo Tampoco veía una arma Muy chitada Esta, eh Pero mira Dentro de lo que cabe Y dices Bueno, no te caes Belfort No te caes Porque a ver si No es un arma Que si vaya Ni a piñón fijo, eh Mata de bastantes balas Por lo que me estoy dando cuenta Pero mira No mata mal Si que vale Y vamos a ver El otro arma Que no ha tocado Que esa sí Ha sido esa Y ha tocado Esta Para esta Y ha tocado Un camuflaje Épico Uy, que guapo Este camuflaje, ¿no? Vale, esto ya es diferente Vale Vamos a ver un segundillo Si este el franco que a mí Vale, este el franco que yo utilizo muchas veces Que dices tú Mira, mira Está guapa La verdad que El óxido le quita un poquito de De eso De un poquito de De visión Bueno, de visión Que cuesta más Más difícil verla ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué? Que es más difícil verla Pero la verdad es que Está bastante chulo Las camuflajes No se va No se va para casi nada El arma Y bueno, chavales Que la verdad es que Espero que se haya demorado Uy, esto Que me han mandado esto, ¿eh? Y esto y esto Todo esto Y así que no se tiene que ir Para nada, ¿no? Vale, otra cosa no Pero me he equivocado Así que voy a ponérsela otra vez ¿Qué es esto? Es que en lo que queda Sale bastante Verdecito ¿Matar un tiro? No Esta no mato un tiro Ni de chorra Vale, bueno, chavales Pues hasta aquí va a ser El vídeo de hoy Y la verdad es que Espero que os haya molado Muchísimo Que lo apoyéis con un plazo de vídeo Sé que, bueno Algunos de mi canal No sois de Call of Duty Porque sois más nuevecillos En el canal Pero yo subo bastante Call of Duty Y si os mola Seguiréis subiéndolo Seguiréis apoyándolo La verdad que Aunque tampoco Cod sea nada del otro mundo Como era antes Pero bueno Que a mí me gusta bastante Cod Y si lo queréis apoyar Y si queréis más vídeos en el canal Solo tenéis que pedírmelo Por los comentarios Así que Bueno, chavales La verdad es que Espero que os haya molado mucho el vídeo Uy, si le damos a esa, ¿no? Uy, vaya Vaya, no lo voy a dar Bueno, espero que os haya molado mucho el vídeo Apoyadlo ahí con un pedazo de like Compartid el canal Si os ha molado Así que, venga, chavales Ya nos vemos en el próximo vídeo Barra directo Barria vlogs Venga, chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego